Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. En este vídeo queremos enseñaros un ejemplar de argán totalmente ya formado y desarrollado, que tiene muchos frutos en esta época del año, y como poco a poco, al ser de variedad roja, este argán está pasando de tener unos frutos de una coloración verde a una coloración morada. Esta es una de las características del argán de fruto rojo. Y aproximadamente alrededor del mes de marzo-abril, cuando ya el fruto de argán esté bastante maduro, pasará de una coloración morada a la coloración amarilla, que es en ese momento en el que caen al suelo y deberán ser cosechados. Al mismo tiempo, si os podéis fijar en el detalle de las ramificaciones, ya se pueden empezar a aparecer los pequeños botones florales. El argán de fruto rojo es una variedad de argán de floración mediana, no es ni de las más tempranas ni de las más tardías, entonces está ya empezando a preparar esos botones florales, que se abrirán aproximadamente entre los meses de abril y mayo, para realizar la polinización. Cabe recordar también que los ejemplares de argán son autopolinizables, es decir, que con un solo ejemplar podréis conseguir frutos sin ningún problema. Esperamos que os guste el vídeo y nos vemos en un próximo. Hasta luego y buen cultivo.